Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, hoy estamos en un nuevo video para el canal Hoy voy a hacer un partido amistoso El Viz XT contra el Uki XT O sea, el perro futbolista Empezamos en 1, 2, 3 ¡Empie este partido! ¡Ojo! ¡Ojito el Uki! ¡Ojo! La otra vez le gané 5-2 ¡Llevo! ¡Uy! ¡Fuera! Ahí va el Luciano El Luciano ¡Luciano! ¡Paralele! ¡No! ¡No! Voy a venir para que se haga gol ¡Paralele epípedo! ¡No maldios! ¡Paralele epípedo! ¡No maldios! ¡Pasa, tucas! ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡Ahí va el Luciano! ¡Oh! ¡El Luciano! ¡El Luciano! ¡Ojos! ¡No se le pasa! ¡Luki! 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 ¡Luciano! ¡Palo! ¡Paralele! ¡Paralele epípedo! ¡Oh! 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 ¡Giro! ¡Oh! ¿Qué es? ¿Coños? A ver... ¡Paralele epípedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Luki! ¿Puede? ¡Oh! ¡Puede! ¡Puede! Paralele pípedo Paralele pípedo Paralele pípedo ¡No! ¡No! ¡Se me fue la pelota! El Luquín le voy a buscar El Luquín le rescató ¡Abró la foto en la lista! ¡Cabecita! ¡Oh, la tapó! ¡Oh, la tapó! ¡No! ¡Me ha metido un gol! ¡1 a 0! ¡Gana el Luquín! Recuerden que vamos a llegar hasta 5 ¡1 a 0! ¡Va ganando! ¡Abró la foto lista! ¡Cabecita! ¡No! ¡Cuidado! ¡Allá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol mío! ¡No, no! ¡Repetición! ¡Oh, no! ¡Gol! ¡Y lo saco! ¡El perro donde está! ¡Cabecita! ¡Ojo! ¡Es increíble! ¡Sacame un toro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, perdón, Luquín! ¡Ay, qué! ¡La huevo en la cacha! ¡Oh, la tapa! ¡Ay, altura! ¡Ay, una bestia! ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Hostia! ¡Tía, Paola! ¡Allá voy! ¡Ay! Y no voy a sacar ¡Pumba! ¡Y te toca el... ¡Uh! ¡Oh, Luquiano! ¡No te lo quiero! ¡Te hago! ¡Paralelepípedo! ¡Paralelepípedo! ¡No! ¡Hola, Luquín! ¡Dos a uno! ¡La huevo en la cacha! ¡Oh! ¡Paralelepípedo! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Y si se lo meto! ¡Manito! ¡Manito! Ok, ahí el Luquín va a comer o lo voy a esperar Descanso Bueno, el Luquín está comiendo Ahí lo voy a dejar que coma nomás Y después seguimos el partido Recuerden que va ganando el Luquín ¡Dos a uno! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡No, Luquín! ¡Paralelepípedo! ¿Luquín? ¡Ah, bueno! Bueno, pues el Luquín se cansó Rápidamente Así que no pudimos llegar hasta los cinco Así que Luquín ganó ¡Dos, uno! ¡Ganó, dos, uno! ¡Chao!